Juan Carlos Merlín Muñoz, vocal secretario de la Junta Local Ejecutiva del INE en Zacatecas, informó que el tope de gastos durante la campaña para los candidatos será de 1.260.038 pesos. Para los candidatos independientes el financiamiento será estipulado, de acuerdo al monto que se le destina a un partido de nueva creación, dividido entre el número de los aspirantes que se registren en el país. El tope de gastos de campaña para los candidatos, para todos los candidatos, lo prevé el acuerdo 2 de 2015 en nuestro Consejo General, estamos hablando de 1.260.038 pesos con 34 centavos. En relación con el financiamiento, que pudiera ser una duda, con el financiamiento de los candidatos independientes, se esperará a ver cuántos candidatos independientes hay en todo el país. Dice la ley que el financiamiento para ellos será a la razón de lo que se le da a un partido de nueva creación, dividido entre la cantidad de candidatos independientes, y el financiamiento para un partido de nueva creación es de 23.457.274 pesos, lo cual habrá de dividirse entre la cantidad de candidatos independientes que finalmente se registren. En el caso de Zacatecas, pues tenemos un candidato independiente. Para México Explorer, Christian Acuña.